España enviará este viernes material médico a la India para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Miembros del Gobierno han acudido a la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Barajas para supervisar la carga de material médico. El objetivo, contribuir a hacer frente a la segunda ola de COVID-19 que sufre el país, la cual registra en este momento el índice mundial más alto de casos positivos, una media de 380.000 contagios diarios. España va a enviar 167 respiradores y 121 concentradores de oxígeno, además de consumibles como filtros y mascarillas, por un total de 2 millones de euros, una labor ética para responder al sufrimiento del país. La COVID-19 ha puesto de manifiesto que vivimos en una aldea global y que todos estamos interconectados, por tanto la respuesta que demos en un lugar es esencial para todo el planeta y para nosotros mismos. No estaremos todos a salvo hasta que no estemos todos a salvo y por tanto la cooperación internacional es en este momento, además de un imperativo ético, esencial para nosotros mismos como nación. En este sentido, el embajador de la India ha agradecido la ayuda. Además, mañana mismo desde Barcelona se enviarán otros 400 respiradores y 200 concentradores de oxígeno por cuenta de organizaciones como Fundación Vicente Ferrer y Open Arms.